Como pueden ver en la diapositiva, en el mes de enero, respecto a lo que es el impuesto único sobre inmuebles, de enero al 31 de julio, tenemos un ingreso acumulado de 57.162.58, lo que es fondos propios, eso quiere decir lo que es el cobro por servicio de agua potable y, digamos, servicio de drenaje y otros servicios que ofrece la MUNI, tenemos un acumulado de 1.671.254.18, lo que es aportes del gobierno central, lo que es el impuesto IVAPAS de enero al 31 de julio del presente año, tenemos un ingreso acumulado de 3.832.053.18, del situado constitucional, de enero al 31 de julio, tenemos un acumulado de 3.884.302.58, lo que es el impuesto circulación de vehículos, un acumulado de 467.284.16, impuesto sobre petróleos, tenemos un acumulado de 99.475.73, lo que es INAV por incentivos forestales, tenemos un ingreso de 65.862.21, y lo que es el Consejo de Desarrollo, ustedes pueden ver que tenemos